Hola, me llamo Quique y tengo 26 años. Me gano la vida escribiendo crucigramas. Y ahora mismo estoy buscando 6 letras. Si me dices que pare, me río. Pareja. Me gusta pasear, y la vida, los amigos. ¿Te puedes humedecer un poquito los labios? Espera, espera. Me gusta la tarta de queso, pero la fría, no la caliente. Y me encantan los musicales. Espera, espera, ¿qué has dicho? Que me encantan los musicales, Wicked, Cats, mamma mía. No, 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 no puedes decir lo de los musicales porque la gente va a pensar que eres mariquita. Ya, pero yo no soy mariquita, Dani. Ya, pero lo va a pensar porque los musicales son de mariquitas. Mira, eso es un prejuicio manidísimo, ¿vale? Y, y... Y lo que opino de eso es que... ¿Qué haces? No, no, no. No, Jor, es que eso queda muy mal en cámara. Va, venga. Va, venga. A ver... Yo... Yo no te quería ofender, ¿vale? No, es que ¿sabes qué pasa? Que... A Sonia siempre que íbamos a Madrid, yo le decía de la ver musical, el de Queen, que me encanta el musical de Queen. Se lo decía, me decía, eres un mariquita. No, no, no. Me acuerdo de ella, Dani. No, va, va, va. Me acuerdo de ella. Va, va. Me acuerdo de Sonia, Dani. Va, va, venga. Dani, que yo de hecho tenía novia, ya. No. Yo tenía... La novia está muerta, Dani. Está muerta, por eso, ¿entiendes? Va, que se va a ir la luz. No, la luz era ella. La luz se ha ido, ya. La luz se fue con ella. Mi novia está muerta, el hecho de menos, Dani. Va. El hecho de menos. Si, 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 si... ¡Gracias! Hola, Caracola. Has llamado el teléfono adecuado, pero ahora mismo no hay nadie al otro lado. Vuelvo a intentarlo un poquito más tarde. Venga, tonto, no seas cobarde. Cuando oigas el pitido, dinos lo que quieras. ¡Besitos! ¿Qué mierda de mensaje es ese, tío? No creo que sea una mierda, ¿sabes? Yo creo que es original, creo que es un mensaje que invita a dejar un mensaje, ¿sabes? ¡Ey! Es la voz de tu novia muerta. Además, hay una parte que no rima. ¿Y qué coño es esto? ¿Estás de mudanza o vas a hacer una puta reforma? Vale, lo primero, la rima es asonante, ¿vale? Eso es una rima, asonante. Lo segundo, estoy de mudanza y tú sabes que esto es terapia. Vale, tú sabes que es todo lo de colosonia y tú sabes que tengo que taparlo porque sí. ¿Cuántas mujeres están llamadas desde que subimos el vídeo? Ninguna. ¿Y por qué será? ¿Eh? No sé. ¿Crees que soy un mal director? No, no, no. ¿Crees que soy un director de mierda? No, es eso. Tú eres... eres mi primo Dani. Y tú grababas siempre las comuniones. Siempre con la cámara, ¿no? Y... y eres... eres un gran director... ¡Exacto! ¡Exacto! El problema es otro. No, 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 no para, 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 para. Daniel, Daniel, mira, eh, 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 no en serio, para tío, es verdad. Por favor, no en serio, no, no, no. Te has hecho un gran... No está Has matado su memoria Lo que me quedaba era eso Lo siento tío, era lo mejor Pero no te preocupes Te he comprado una cosa para que no estés triste Lo he envuelto yo mismo Ábrelo Es un paraguas Dale, si lo das ahí Aquí ya estás mejor Ya estés menos triste Pone party time No, es party fiesta ¿Sabes? Estoy mejor ya ¿Verdad que sí? Sonríe No tengas miedo a sonreír Dale otra vez Es party, party, party time Es muy gracioso Es muy gracioso Gracias, primo ¿Qué digo? Hola, caraculo Dígame Hola, ¿eres Quique? Ah Sí, sí Hola, me llamo Maribel Vi tu vídeo de contacto en internet Sí El vídeo Te cojo en buen momento Si estás haciendo algo Te llamo más tarde No, no, no No estoy haciendo nada Me coges en En un momento estupendo La verdad Hola, qué chula Cómo mola Cómo mola ¿Dónde la has sacado? Es un regalo Es muy guay Sí Me lo he pasado muy bien hoy Que hacía mucho que no iba a musical Es que Mis antiguos exnovios Nunca me querían llevar Porque dicen que es de mariquita O sea, a ver A mí me gusta más el El fútbol No, el boxeo No sé La brucha libre Cosas como bélicas ¿No? Sí, ya Pues yo creo que te he oído cantar En algún momento Sí, sí, sí No creo Sí, sí, sí Que te oías Te lo sabías Sí, yo no canto Sí No, no sé Oye, no sé No se hace nada Vale, sigue tu casa Podemos hacer lo que tú quieras ¿A ti te gusta jugar? Sí, sí, sí Sí, me gusta jugar mucho ¿Te gusta? Pues el orador ¿Qué? Orador Es un juego Es un juego que yo escribo un papel Una frase Y tú tienes que leerlas con mis indicaciones Y es para ver cuán buena eres como una oradora Vale, vale, es una guay Es un juego Pues nunca había oído hablar de él No, porque lo inventé yo Qué guay, qué ingenioso Sí A ver si entiendes mi letra No hacía cuadernillos rubios de pequeño Y yo creo que tengo una buena letra A ver Toma Y gano, ¿no? Si lo digo Sí, tienes que decirlo así Vale Hola, caracola ¿Has llamado al teléfono adecuado? No, perdón Un poco más agudo Sí, puede ser Es que no es así mi tono de voz Ya, pero me hago más femenino No, a ver Es que son indicaciones Es el juego Tengo que darte indicaciones Para ver si eres buena oradora Vale, voy a intentarlo ¿Puedo hacerlo así un poquito más de pito? No No, no, no Así Hola, caracola No, en serio No No, suave Vale Vale Venga, a ver Vamos, ¿eh? Voy a ganar Vamos a ganar, ¿vale? ¿Eh? Hola, caracola Has llamado al teléfono adecuado Pero ahora mismo no hay nadie al otro lado Vuelve a intentarlo un poquito más tarde Venga, tonto No seas cobarde Cuando oigas el pitido Dinos lo que quieras Besos Vale, pero bien Guay Pero justo al final ¿Qué dijiste? Al final ¿Besitos? No Dijiste besos Al final No, dije besitos Estoy bastante Porque aquí pone Ya, pero estoy bastante seguro Besitos Aquí dijiste besos No, yo creo que Dije Dinos lo que quieras Cuando oigas el pitido Besitos Cuando oigas el pitido Dinos lo que quieras Besos Dijiste besos ¿No está? Esa no soy yo No, esto es una grabadora Pero... No, pero es que esa no soy yo Es tu voz No, yo dije besitos Esa no soy yo Cuando oigas el pitido Dinos lo que quieras Besos Besitos, no Besos, dijiste Esa no soy yo Eres tú Esa no soy yo Lo he hecho perfectamente Eres tú diciendo besos Que yo lo he hecho perfectamente He leído besitos Como por en el papel Puto tramposo Estás pirado, joder Pero vamos a ver, hombre Mujer, no te pongas Así no se puede ni jugar Ni ganar Ni nada Esto me lo llevo Mira, eso no es el premio O sea, eso no lo puedes llevar ¿Qué haces? Te mereces todo lo peor del mundo Puto viudo Besitos, capullo Besitos, capullo Me han dicho que has visto Muchas chicas estos días Sí, en tu vídeo En tu vídeo guay Al final ¿Y qué tal? ¿Qué hacíais? ¿Qué? A ver ¿Qué hacíais? Cositas Cosas ¿Qué? Sí, sexo O sea, te las follabas Las penetrabas Y eso Sí ¿Sí? Sí ¿Qué tipo de sexo? Dame datos Cifras ¿Qué tipos hay? Pues el El tipo que da gustito El tipo de sexo que ¿No? Que estás bien Así como calentito Como en casa Ya, ya, ya Sí Me está llamando, perdón Hola, caracola Has llamado al teléfono adecuado Pero ahora mismo no hay nadie al otro lado Vuelve a intentarlo un poquito más tarde Venga, tonto No seas cobarde Cuando oigas el pitido Dinos lo que quieras ¡Becitos! 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 Buen día Hola Kike, ¿qué tal campeón? Mira Te llamaba para decirte que tu novia está muerta ¿Por qué me dices esas cosas tan tristes? Porque es cierto Y porque no puedes reconstruir a tu novia con otras mujeres Como si fueses el puto doctor Frankenstein Eso no mola Tienes que ser tú El que grave tu botón de voz Tiene que ser tu botón de voz ¿Entiendes? Estás solo Como Bruce Wayne Cuando se queda huérfano Tienes que empezar a ser Batman Yo puedo ser tu Robin Yo soy tu Robin Ahí está Échalo fuera Y ahora mejor si eres claro Échalo fuera, chiqueteo Vivos o nevos Hola Caracola Has llamado al teléfono adecuado Pero ahora mismo no hay nadie al otro lado Vuelve a intentarlo un poquito más tarde Venga tonto No seas cobarde Cuando hagas el pitido Dinos lo que quieras Besos Hola, me llamo Quique Y tengo 26 años ¿Qué estoy buscando? Seis letras Si me dices que pare me río Pareja Adoro la naturaleza No encuentro el amor No encuentro el amor I told you I wouldn't go So long The fences were No encuentro el amor No encontrarías A parte de que me piensas